Porque vienen muchas incertidumbres, preguntas sobre los live. Algunos live tienen un sonido de fondo, eso ya hemos percibido que muchos ya lo han arreglado. Y hay una forma de conectar de manera directa para que el sonido de la música sea realmente intro, con una calidad, conectado a través de una entrada hacia un teléfono móvil o hacia un ordenador. En el caso de ser un ordenador, casi siempre hay una placa de sonido de por medio. Así que son algunos periféricos accesorios que tienen que conseguir como para crear un sonido agradable y real. Que puede ser una placa de sonido, una buena conexión de cables de calidad RCA, con adaptadores a jack, mini jack. Si es que va a entrar por un móvil, ahí está aquel mini jack que tiene tres líneas negras y una de ellas funciona para el micrófono. Entonces hay que mirar algunos tutoriales que hay ahí por YouTube. Podemos hoy ver si como valor agregado dejamos aparte algún tutorial. Pero hay un software muy interesante que se llama O-Base, que con O-Base se puede hacer la descarga gratuita. También conectar allí varias cámaras, webcam de las pequeñas y hacer un live bastante completo. Pero hay otro sistema que yo, por eso es que puedo grabar todos mis podcasts, que es mucho más sencillo. Pero hay que tener ciertos equipamientos, por ejemplo, en este caso como yo grabo el podcast radio con un mixer de JM900 Nexus 2. Una de sus prestaciones, que es muy muy chula, que hasta último momento no se supo muy bien para qué estaba, es esta entrada de conexión USB. Que en mis vídeos se ve en el extremo superior derecho, conectado con un cablecito blanco USB. Ese cable va directamente a un iPhone, ¿vale? Entonces iPhone descarga desde la app un aplicativo que se llama DJMREC. Y con ese DJMREC se puede elegir la plataforma con la cual quieras reproducir, que puede ser Facebook, Instagram, Periscope, o cualquiera de ellas, incluso YouTube. Y de esa forma te comunica todas las prestaciones del mixer, tanto micrófono como entradas, las que sea, digitales, analógicas, a introducirlas a la plataforma y que te quede un sonido muy muy aceptable. Así que esa es la forma más directa, simple, entre comillas, porque es solo un cable, ¿vale? No tengo que hacer tantas conexiones. Entonces, claro, no todos pueden tener o no todos tienen ahora mismo un DJM900 Nexus 2, pero sí un DJM750 MK2, que por ahí es bastante más económico y también tiene esta prestación. Y la V10, que es la última máquina de Pioneer, de seis canales. Así que hay formas de conectar, Pioneer lo ha facilitado muchísimo con sus mixers y su aplicativo. Así que lo recomiendo. No sé si la aplicación está preparada para Android, en principio para iPhone. Así que bueno, esa es la forma de grabar un reset.